Bueno muchachos, lo que estoy haciendo ahora es recolocando el termostato porque apenas arranco con el termostato puesto levantaba mucha temperatura por el simple hecho de que primero estaba recién ajustado, segundo no estaba afinado, sobre todo lo que es válvula entonces el motor fuera de punto y recién ajustado levanta temperatura así que ahora ya es tiempo de que vuelva el termostato a su posición original Bueno lo que estamos haciendo ahora es sin ir muy lejos, o sea sin ir muy lejos tampoco parando tenemos que ver que la temperatura llegue a un punto y se mantenga ahí Miren la presión de aceite, la verdad que no cambiar la bomba de aceite fue una buena decisión porque saben venir falladas y esta, la verdad es que está bien que está frío el motor pero está marcando 80 libras Bueno muchachos, a ver, me hacía un ruidito raro y era la correa así que le pasé un poco de vela, así que estaba floja pero la correa de la hidracción hidráulica hacía un chillido feo ahí vamos con yo creo que ya este asunto está terminado el termo del termostato porque la temperatura ya se comporta normal arme subí subí Bueno no me culpen pero ya lo ensucio un poquito con estas afinadas estuve andando un poquito todo igual, se haría un poquito de tío un poquito de tío y acá es donde aterrizó el 221 recién armadito con todo 0 km todavía tengo que limpiar el vano un poco porque está sucio después de regular válvulas quedó todo bastante cochino así que tiene una lavada pendiente más fina la parte del bloc del motor, el motor en sí y el vano pero lo más importante ya está que es la afinada final una reguladita de carburación el avance y todas esas cosas tratando de que marche parejito y que sea cómodo manejarlo la parte del motor y 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 y la parte del motor 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 y y la parte del motor 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 y 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